Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sokeru y hoy quiero hablarles sobre el PTR, el servidor de pruebas de Amazon Games de New World. ¿Qué pasa con esto? Pues acaban de lanzar un nuevo servidor de pruebas en el cual estamos probando todo un sistema de batalla que ha cambiado de una forma bastante interesante. De hecho, ha sido muy positivo el cambio desde mi punto de vista. La jugabilidad vive una mejora, cosa que de hecho estábamos hablando ayer en el chat. Y la mayoría de las personas no es que seamos todos super fans de New World ni que seamos super fanboys, pero es complicado encontrar un sistema de batalla tanto para PBE como para PBE tan bueno como el que tiene New World. A veces se siente un poco tosco, eso está siendo casi completamente eliminado en este nuevo servidor de pruebas, pero efectivamente de vez en cuando se sentía así. Ahora ya no se siente así, se siente completamente diferente, se siente mucho más fluido. De hecho, pareciera que estuvieras jugando Dark Souls con esteroides. Está muy muy top, está muy muy bien. Todo este sistema en el cual antes rodabas y tenías que cambiar de arma y tenías que eliminar animaciones para aprovecharte las ventajas que te da el juego en cuanto a movimiento, ya no existen esas barreras. Ya te da la ventaja al 100%. Ya no hay tanta complicación en cuanto a esto. Y la verdad está bastante poderoso, está muy fuerte, muy muy potente, sinceramente. Y muy poderoso. Otra cosa que pude notar es que no solamente al rodar sino al saltar, las animaciones son mucho más fluidas. No tienes un cooldown, no tienes un tiempo de recuperación. Cuando tú rodabas tenías un tiempo en el cual le costaba al personaje levantarse, te tomaba más tiempo. Ahí perdías oportunidades de movimiento. Ahora ya no, ahora te levantas de inmediato. Cuando saltas de una altura media, salte de cajas, salte de piedras y tal, caes y sigues caminando. No andas con de nuevo el tiempo de recuperación tosco y raro e incómodo. Y con eso, claro, yo creo que entramos al siguiente punto. El siguiente punto lo van a ver a continuación y es el tema del nerfeo de armas. Lo primero que hice fue probar esto, el Vortex. Bien, el Vortex todo el mundo piensa que está súper nerfeado y no, en este caso no lo está. Eso que acaban de ver, que me quedé parado antes o después de lanzar el Vortex, antes de poder llegar al enemigo, fue porque el lag que estaba teniendo, debido a que el servidor de pruebas está únicamente en Norteamérica Este, es una locura el lag que tenía. Y aún así, pude ganar más de un duelo sin problemas. El Vortex sigue enganchando a las personas. La única diferencia es que tienes una mínima, ínfima oportunidad, dependiendo de qué tan bien o mal lo lances, de que el enemigo pueda caminar fuera de él. El pull ahora es, ínfimamente, se los juro, un poco más suave. El cambio realmente es irrelevante. Es apenas y se nota. Bien, en cuanto a resistencia, pues habrá que tomar, hacer un montón de pruebas diferentes, perder un 8% de resistencia con una pasiva. Pero la verdad, no es tan grande el cambio. En cuanto al martillo, la verdad, no sabría qué decirles en cuanto al martillo, porque es una habilidad que nunca me ha gustado. Es una arma que nunca me he disfrutado. La probé, igualmente, manqué durísimo, porque sí, el martillo, efectivamente, es un arma donde simplemente spameas las habilidades, parece ser. Pero al mismo tiempo, tienes que saberlas combinar. Yo no sabía cómo combinarlas, no sabía qué estaba haciendo. Y aún así, manqué durísimo con ese martillo, porque la verdad, no sabía qué estaba pasando. En este caso, pueden ver cómo también me acaban de pegar una bola de fuego. Entremos un poco a los bufos del báculo de fuego. Acaban de ver también el pilar. El pilar se lanza de forma casi instantánea. Ya no tienes que, como mago, no tienes un tiempo de recuperación absurdo después de lanzar tu habilidad. Y no tardas demasiado en lanzarla. Y aquí suceden dos cosas también con la bola de fuego. La bola de fuego ahora es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque te puede quitar 80% de la vida porque te pegó un crítico, o te puede quitar únicamente, únicamente, 30, 40, como vieron ahora. Cuando te pega un crítico, es un pedazo de sorpresa para tu contingente. Para mí, cuando me pegaron un crítico con la bola de fuego, Ede fue loco. No me podía imaginar el daño que era tan fácil que me podía hacer. Así que, la verdad, está bastante bien. No es tan recurrente, como pueden ver. No te pegan un crítico cada rato. Aquí ven de nuevo el vórtex. La verdad es que el sistema de batalla ha mejorado considerablemente. ¿Bien? Eso por un lado. Luego, también hablemos un poco del guantelete. ¿Bien? Lo que pasaba con la cortina de hielo. La cortina de hielo que ahora nos alentiza y, de paso, nos deja pegados al piso. Pues resulta que esta habilidad también tuvo una ley mejora. Intenté esquivarla, atravesarla alguna vez. Y, la verdad, no pude. Fue inviable. Sobre si todavía hay un aumento de daño por cada vez que lanzas la tormenta de hielo. No. Ya no lo hay. Ya no se stackea. Entonces, está bastante bien, la verdad, el sistema ahora mismo. Ya no hay exploits, locos de armas. Ya no hay tantos errores. Y se siente mucho más fluido el juego. Otro detalle que pude notar es que estamos viendo como hay varias personas peleándose en este espacio. Al fondo también había más gente. En toda esta zona había gente peleando. Y mis FPS están en un estable 71-72. Eso quiere decir que, me parece, que de alguna forma hay una leve optimización al juego. Tomamos en cuenta que el servidor de pruebas es pesado. Pero porque te tienes que descargar el juego completo. Bien. Una cosa que les quiero mostrar sobre el báculo de fuego, volviendo a ese punto. Es que, no sé si esto pasaba antes. Pero hay una cosa que buffaron específicamente. Bien. Y a muchos les gustará, a otros no. Vale. Y es que, por acá, en este... Sí, por aquí. Van a poder ver cómo tuvo un duelo con el báculo de fuego. Y decidió utilizar la habilidad de lanzallamas. Bien. ¿Qué pasa con la habilidad de lanzallamas? Pues resulta que ha cambiado bastante. Porque ahora puede ser mucho más ágil lanzando esta habilidad. Y te puede derretir a cualquier o casi cualquier enemigo. ¿Ok? Es una locura. Es una pasada. Entonces es algo que definitivamente hay que tomar en cuenta al momento de pelear con alguien con un báculo de fuego. No te lo esperas y de repente te derrite. Pero te derrite de una forma absurda. ¿Ok? Así que tómenlo en cuenta. Si van a probarlo en este juego. Si van a probarlo en el PTR. Y para la actualización también va a ser súper relevante el tema del lanzallamas. ¿Qué pasa? Es una habilidad que te deja completamente vendido. Porque estás moviéndote más lento. ¿Vale? Te pueden matar de tres golpes. Porque vas ligera. Obviamente eres mago. Bien. Y lo que sucede también es que el lanzallamas igualmente ahora es más rápido. De paso vas a tener la perk para moverte todavía más rápido. Va a ser fácil. Casi que innotable la diferencia. ¿Bien? Y si la combinas con el guantelete del vacío. Pues resulta que hice una build bastante tocha. ¿Vale? De hecho hubo alguien que intentó hacer un duelo conmigo. Ya lo van a ver. Lo enganché con el grito. Y le pegué el lanzallamas en la cara. Y fue. Adiós. Hasta luego. Buenas noches. Colega. Se acabó. Hasta aquí llegaste. ¿Vale? Fue una locura. Estuvo muy muy interesante. Y la verdad divertido. Como mago. Tener algo roto de vez en cuando. ¿Ok? Por otro lado tenemos también el tema del Apos Rush. ¿Ven? El Apos Rush. La verdad es una masacre pvp. Ahora. En los que jugué. Nadie se tomó la molestia de sacar al bruto. Nadie se tomó la molestia de sacar al bruto en absoluto. Todo el mundo sigue yendo por la varonesa. Esto puede darse porque quizás el bruto ahora es más complicado y tal. O sea. Puede ser mucho problema. Pero la verdad es que. Es que. Se nota la diferencia. El juego es mucho más fluido. Aún también con 40 personas en pantalla. La verdad. Los FPS fueron muy muy bien. En este caso. Quiero terminar el video. Mostrándoles un poco lo que le dice a este pobre colega. ¿Vale? Que literalmente fue derretirlo. Con el báculo de fuego. Cuando me acordé que podía hacer esto. ¿Bien? En este caso. Lo van a ver. El pobre no supo qué hacer con su vida. Casi me revienta. Pero fue literalmente tomar un poco de control. Probar las habilidades nuevas. Quería probar el pilar. Que ahora es inmediato. Como pueden ver. Pero una vez le lanzo el grito. Y él queda enganchado. Es hasta luego colega. Buenas noches. Te derretí. ¿Vale? No importa cuál fuera la situación. Te voy a derretir. ¿Vale? Estuvo muy muy divertido. Vamos a ver cómo queda todo esto. Esto es solamente el inicio. Y estas fueron mis primeras impresiones. ¿Vale? Esto fue justamente el chiste que hice. Como que apaga y vámonos. Así que nada. Si llegaste hasta el final. Gracias por estar aquí. Deja tu comentario por acá. Como un buen team final con el hashtag. Y nada. Si te gusta este tipo de contenido. Pues compárteme tus opiniones. Por favor no seamos tan drásticos. Esto está todavía en prueba. Van a cambiar muchas cosas a lo largo de todo esto. Y este PTR no tiene balanceos de por medio. No. Está solamente centrado en balanceos. Y seguro tomará en cuenta. Mucho del feedback. De los comentarios que va a hacer la gente. Así que pásense por el foro. Si tienen alguna duda. Pásense por el PTR. Pruébenlo. Los invito. Está muy divertido. Y está muy muy bueno. Sobre ese juego. Ya va tarde para acomodar todo esto. Ya daré mi opinión sobre todo esto. Muy pronto. En un video dedicado únicamente a eso. Así que nada. Gracias por estar acá gente. Venga. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.